Es triste imaginar que un día me dejes pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura, vivir sin tu calor, sin tu dulzura Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas Yo te pido corazón evitar las despedidas Porque aquí, en nuestro amor, esas son cosas prohibidas Ahora que tú estás conmigo te pido Que nunca vayas a dejar este nuestro nido Tú sabes que hoy lo más hermoso es amarnos Y ahora lo más doloroso sería separarnos Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!